Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a este su canal de tecnología. Hoy vamos con un video respondiendo a comentarios de algunos suscriptores en los cuales me han pedido que les traiga este video de como desbloquear lo que sería el Global Tablet. El Global Tablet, para el que no lo conozca y llegó al video, es un apartado donde tú lo que haces es editar comandos o especificaciones o archivos o aplicaciones del propio sistema Android o aplicaciones que tú mismo descargas y quieres hacerle algún tipo de modificación. Ojo con esto, si modificas algo del sistema operativo y de tu propio teléfono, vas a tener que resetearlo si lo hiciste mal. Así que mejor infórmate sobre todo el proceso de que debes hacer. Pero en este video, normalmente para hacer este proceso lo hacemos con nuestro propio sistema Android del teléfono. Pero como ya anteriormente traje un video de como hacer root mediante un emulador, lo que sería una máquina virtual donde creamos un sistema Android aparte, un sistema Android secundario dentro de nuestro teléfono, así no perdemos los derechos del fabricante de nuestro teléfono, también nos va a servir esa herramienta para este proceso que les vengo a traer hoy de cómo desbloquear lo que sería el Global Tablet en su teléfono Android. Sin más, vamos con el video. Para desbloquear el Global Tablet, una de estas aplicaciones el SetEdit nos comunica de que está disponible hasta el Android 8 en adelante, de Android 8, Android 10, 12, 13 y 14 deben tener lo que sería el root en su teléfono. Pero debe instalarse lo que sería el desbloqueo del Global Tablet directamente desde este nuevo recovery que vamos a tener. Por eso, en este caso, yo no lo hice de esa forma lo hice con una máquina virtual aquí lo ven, ya está instalado lo que sería el SetEdit y el Vement Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, diríjanse al otro video si no lo tienen instalado, los suscriptores que ya tengan instalado el Vamos, que es la máquina virtual que ya viene con el root lo van a instalar y lo van a hacer el proceso de hacer root. Luego de esto, vamos a entrar al Vamos y vamos a descargar las dos aplicaciones que vamos a necesitar, que en este caso es el SetEdit y el Vement. Entonces, luego que tengamos ya lo que es instalado el Vement y el SetEdit lo primero que vamos a hacer es abrir lo que sería el Vement. Normalmente cuando abrimos esta aplicación en nuestro teléfono lo que hacemos es enlazarla por opciones de desarrollador y depuración inalámbrica con un código pero esta vez no, la vamos a hacer con root ya que ya tenemos el root y no necesitamos hacer esos pasos le damos root y ella se va a activar Luego de esto, vamos a dirigirnos a lo que serían las tres barritas de arriba que están a la izquierda y vamos a generar el código vamos a escribir el código que voy a dejar en la descripción para que se pueda usar lo que sería el SetEdit y puedas editar esos comandos le vamos a dar en enviar ese código quitamos lo que serían los puntos y las comillas que quede el código completo y deben salir estas dos cositas deben salir estos dos comandos si te salen más comandos es que no salió bien solo deben salir dos comandos de que está bien usado y después vamos a lo que sería el GlobalTable que está en SetEdit y ya vamos a poder editar los comandos editar las aplicaciones, editar lo que queramos tengan cuidado lo que hagan siempre cuando vayan a hacer este tipo de ediciones dentro del Android aunque sea un Android emulado traten de que los códigos estén bien verificados ahora, luego salimos de lo que es el emulador y les voy a demostrar sin el emulador como debería funcionar en mi caso, como este teléfono tiene Android 13 no funciona porque necesita que tenga root el teléfono lo que es SetEdit te lo dice bien claro que no puede utilizarse en teléfonos que sean de Android 8 en adelante para enlazarlo necesitas lo que es la depuración por red inalámbrica y conectarlo con un código que ya yo lo tengo hecho que eso lo tienes que activar en lo que serían los permisos de desarrollador las opciones de desarrollador y ahí vas a ver a donde dice depuración inalámbrica y generas un código para enlazarlo y vas a lo que es el general, el comando y escribes el comando que dejé en la descripción y vas a ver que no va a funcionar porque este teléfono es Android 13 y no funciona con Android 13 por eso me di la tarea de buscar otra vía lo que sería con root, con permiso root pero el permiso root de raíz o sea el permiso root que obtienes creando un recovery en la mayoría de los dispositivos de Android 13 en adelante todavía no está disponible porque el recovery no está disponible no todos los teléfonos tienen el TWRP recovery disponible para los modelos por eso me di la tarea de crear lo que sería un root virtual mediante un emulador para que pudieran hacer todo este tipo de procesos y poder utilizar aplicaciones como esta como lo que sería el set edit para editar comandos bueno mi gente, espero este video les haya servido como dije anteriormente voy a dejar los enlaces del video donde mostramos cómo obtener acceso root en nuestro teléfono Android para que puedan hacer este proceso de este video lo voy a dejar por aquí va a salir por aquí ese enlace también van a estar en la descripción de este video y sin más nos despedimos hasta un próximo video chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!